Pacientes del Hospital Escalante Pradilla en Pérez, León y de la región Brunca en general deben enfrentar prolongados tiempos de espera por una cita con diferentes especialistas debido a la escasez de estas plazas para la atención de diferentes servicios de salud. En la actualidad, la Defensoría de los Habitantes tramita una denuncia presentada por un vecino de la zona que indica que los tiempos de espera para una cita llegan hasta dos años posterior. En atención a este caso, la Defensoría pidió información a la elección general del hospital sobre las necesidades de recurso humano, en particular médicos especialistas, equipamiento y mejoramiento de infraestructura. Asimismo, si existe un plan de contingencia y qué medidas deberían realizarse para mejorar la capacidad de respuesta al primer y segundo nivel de atención. Esta Defensoría recibió un informe de las autoridades del Centro Hospitalario que detalla, entre otras cosas, que en la especialidad de cardiología se cuenta con un único médico especialista en cardiología para toda la zona, así como nefrología, perinatología, neurología y endocrinología. Además, desde la jubilación del único neonatólogo en diciembre de 2020, toda la región ha estado sin médico especialista, lo que expone a esta población un alto riesgo dado a que esa necesidad ha sido cubierta transitoriamente por médicos especialistas en pediatría general. Según las autoridades, existe un déficit total de más de 20 médicos especialistas para hacerle frente a la lista de espera, excepto en el servicio de patología, que es el único que no tiene esta carencia. En días pasados, tuve la oportunidad de hacer una gira en San Isidro de General y las zonas aledanas, básicamente en toda la región Brunca, para conocer el estado de situación en materia de salud de la región. En ese sentido, tuve la oportunidad de visitar el hospital Escalante Pradilla y constatar que, en efecto, hay una situación de importancia en materia de la escasez de las especialidades médicas en las diferentes áreas de salud. Y en ese sentido, esta defensoría está colaborando con el hospital y con la dirección médica de forma tal que podamos hacer algunas acciones específicas para reducir las listas de esperas y, por supuesto, el tiempo de espera, que es el impacto más significativo para las comunidades. Y que los proyectos que la dirección médica está presentando a la Caja Costa Vicente del Seguro Social puedan prosperar de forma tal que se pueda dar un servicio apropiado a las comunidades. Preocupa a la Defensoría que, a pesar de que la dirección general del hospital ha presentado 10 proyectos para realizar jornadas de producción para consulta oftalmológica, procedimientos como bióxias urológicas, gastroscopías, colonoscopías, ecocardiogramas y cirugías, indica que a la fecha la unidad de atención oportuna no ha emitido la autorización para la ejecución de estos proyectos. Agrega al Centro Médico que ha solicitado insistentemente la asignación de médicos especialistas para que laboren en el hospital, al menos bajo la modalidad de servicio social o contrato de retribución, pero las asignaciones por la Comisión de la Gerencia Médica encargada de ello han otorgado escasas plazas de médicos especialistas para realmente impactar en la lista de espera de los habitantes de la región. Con respecto al equipamiento, se detalló que el TAC ya superó su vida útil, por lo que se encuentra en la etapa de sustitución. También existe necesidad de equipos para los servicios de ginecobstetricia, pediatría y patología, ampliar la infraestructura y fortalecer los hospitales periféricos. La problemática generada por las listas de espera ha sido de constante denuncia ante la Defensoría, ya que atentan gravemente la calidad de vida de las personas usuarias y constituyen una violación flagrante al derecho de salud de los habitantes. Desde el pasado mes de marzo, la Defensoría participa en la mesa interinstitucional creada para combatir las listas de espera, en especialidades médicas de la CAAC costarricense Seguro Social. Recientemente, la defensora de los habitantes, Angie Krushan, estuvo de gira por la zona y estuvo en un encuentro con autoridades hospitalarias locales para conocer las necesidades que enfrenta la población de la zona en materia de salud.